Hola, bienvenido un día más a Destrando Huellitas, te has percatado que a veces tu gato tiene comportamientos como en los cuales no quiere jugar, no quiere hacer nada, se comporta de una manera extraña e incluso agresiva. Normalmente eso se debe al estrés que a veces se les genera por algunas situaciones, por eso en el día de hoy te voy a contar cómo los gatos se comportan cuando están estresados y cómo sus dueños pueden ayudar a reducir ese estrés. Los gatos pueden mostrar signos de estrés de diferentes maneras, algunos de los comportamientos más comunes incluyen primero esconderse en lugares oscuros y tranquilos, segundo orinar fuera de la caja de arena, tercero agresión hacia las personas u otros animales, cuarto lamerse o morderse en exceso y quinto pérdida o aumento de apetito. Para ayudar a reducir el estrés de tu gato aquí te presentaré algunos consejos. Primero, proporciona un ambiente seguro y enriquecedor, los gatos necesitan un ambiente tranquilo y seguro para reducir su estrés, asegúrate de que tengan lugares para esconderse, un rascador, juguetes y una caja de arena limpia. Segundo, proporciona suficiente actividad física y mental, los gatos necesitan ejercicio y estimulación mental para mantenerse sanos y felices, proporciona juguetes interactivos y realiza juegos y actividades diarias con ellos. Tercero, mantén una rutina, los gatos son animales de hábitos y necesitan una rutina diaria para sentirse seguros y cómodos, trata de alimentarlos y jugar con ellos a las mismas horas todos los días. Cuarto, evita cambios bruscos, los gatos pueden estresarse fácilmente ante cambios en su entorno o rutina, si necesitas hacer cambios, hazlos gradualmente para que puedan adaptarse. Quinto, proporciona atención y cariño, los gatos necesitan atención y afecto de sus dueños para sentirse seguros y cómodos, asegúrate de pasar tiempo de calidad con tu gato todos los días. Recuerda que cada gato es único y puede responder de manera diferente al estrés, por lo que debes estar atento a cualquier cambio en su comportamiento y consultar a un veterinario si tienes alguna preocupación. Esto es todo, si te gustó el video dale like y suscríbete a este canal, activa la campanita para que te avise cuando subo video. También puedes seguirme en mis redes sociales las cuales pondré al final del video ya que allí subo más contenido acerca del comportamiento de los gatos. Nos vemos en una próxima oportunidad, adiós.